Arrancan los competidores La partida es un poco mala para Phelon Y para el 10 Helford Bot que se quedan en los últimos lugares Salta rápidamente Awesome and Off a tomar la punta Ataca a Bridology Se acomoda en el segundo En el tercero aparece Seat Bell En el cuarto por la parte interna aparece Lonson Luego trata de movilizarse por el centro de Little Tequila Junto al número 7 Phelon Luego se viene quedando por fuera Helford Bot Mientras que el Jemper Glenskaper está en la última colocación Awesome and Off está adelante Presiona a Bridology Está solamente un cuerpo en el segundo lugar en 22-3 El parcial para los primeros 400 metros En el tercero mejora Seat Bell por fuera En el cuarto por la parte externa Helford Bot Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimper Domina a Awesome and Off Ataca a Bridology Y también por fuera Seat Bell contra el puntero Seat Bell contra el caballo Osean and Off que se defiende Y Bridology entre los dos Bridology por la parte central de la cancha Reacciona y se va a la punta Se queda Seat Bell en el segundo Domina a Bridology Con Miguel Vázquez Ataca Seat Bell por la parte externa Pero tarde Ganó Bridology con Miguel Vázquez Segundo para Seat Bell Tercero Soan and Off Cuarto para Glenskaper ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!